hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo les traigo un notición acerca de lo que pasó en la cadena nacional y para serles sinceros es una noticia muy buena para todos los salvadoreños porque le estoy diciendo esto de que es una noticia muy buena porque si se fijan acá en pantalla que tengo tengo una aplicación pero de que es esta aplicación en cadena nacional pues nadie dijo de que nosotros vamos a tener una wallet o una billetera este de bitcoin o dólares la cual vamos a poder utilizar que va a ser parte 100% del gobierno y qué ventaja va a tener esta aplicación la principal y la que todos queremos saben cuál es es que al registrarnos o al descargar la app nosotros lo único que vamos a tener que hacer es poner nuestro dui y poner nuestro número de teléfono en el cual va a llegar a un mensaje de verificación para ver si en realidad somos nosotros y entonces vamos a poder registrarnos a la aplicación aparte de eso cuando nos estemos registrando nos va a pedir que le tomemos una foto a nuestro dui entonces le tomamos una foto a nuestro dui y con reconocimiento facial él va a detectar la cara del dui verdad y entonces nosotros vamos nos va a pedir que pongamos nuestra cara así entonces cuando detecte que es nuestra cara de verdad entonces si nos va a dejar crear la cuenta y esto para qué es para que por ejemplo algunas instituciones tienen un dui de muchas personas por ejemplo entonces puede haber algún mañista que venga y se ponga a robarse los dui de todas las personas de la institución y pues no queremos eso verdad porque puede pasar de que él esté reclamando los bitcoin entonces se lo esté mandando a la misma wallet de él y entonces se va a hacer no millonario pero se va a tener un dineral ahí robando nada más de esa forma entonces por eso se está haciendo eso para evitar este tipo de fraude y entonces gente los invito a que cuando salga esta wallet le invito a todos a descargarla porque 30 dólares no le caen mal a nadie ya no alcanza para unas pizzas unas pizzas pollo campero una palito que lo que nosotros queramos pero entonces esto nos garantiza también la convertibilidad inmediata de los fondos a que me estoy refiriendo con esto entonces que vamos a tener bitcoin y vamos a tener dólares pero si a nosotros nos quieren pagar el bitcoin por ejemplo nos quieren pagar 10 dólares en bitcoin pero nosotros no queremos recibir bitcoin si nosotros queremos dólares entonces vamos a poder recibir acá con este botoncito que está acá abajo no puedo usar esto porque sólo son capturas de la cadena nacional vamos a recibir bitcoin y entonces cuando recibamos vamos a elegir que queremos recibir dólares entonces cuando nos pasen bitcoin automáticamente eso que recibimos se nos va a convertir en dólares no vamos a perder nada porque vamos a tener los mismos dólares no vamos a tener bitcoin pero si queremos recibir bitcoin también podemos recibir bitcoin ahí mismo en las opciones dice recibir bitcoin y qué ventajas trae esto que si recibimos bitcoin pues el bitcoin en algún momento puede dispararse y subir su precio y entonces ya no van a ser 30 dólares que los regató el gobierno sino que van a ser 60 pueden ser 40 35 o también pueden ser que en un momento llegamos a 20 dólares oa 15 oa 10 pero ahí depende de cómo este funciona este mercado del bitcoin acá en el país y cómo suba la moneda y todo eso entonces les invito a todas las personas a que es cuando salga esto que según dijo en la cadena nacional nadie es que va a salir en septiembre obtener este bono de 30 dólares para nosotros ir a comprar lo que nosotros queramos y pues si tenemos nuestra mamá o sea que nos va a usar esto o algún abuelito entonces que nosotros creemos en la cuenta y démosle ese dinero para que puedan utilizarlo ayudemos a todas las personas que puedan obtener este bono entonces con una edición amigos la verdad me parece excelente esto por ejemplo acá cuando ustedes se registren va a aparecer este mensajito como dice decía en la cadena nacional bono de registro bienvenido aquí está tu recompensa por unirte a chivo que chivo se llama la wallet que va a crear el gobierno que es una wallet e imagínense que es una billetera literalmente una billetera en la que ustedes pueden guardar su dinero pero esta billetera es una billetera que va a estar online y pues no va a haber como por ejemplo así restricciones en las que yo pueda mandar puedo mandar 30 dólares desde el salvador a china o puedo mandar a eeuu y pues no va a haber ningún problema porque es una wallet con bitcoin y eso va a funcionar así muy bonito esta wallet la verdad les invito a todos los que se puedan este que puedan descargarla en serio va a ser una notición para todos y pues acá también vamos a tener la opción de tener amigos por ejemplo que podemos tener a nuestra mamá a nuestro papá a nuestro hermano nuestro amigo a nuestra primo a nuestra prima a nuestra tía nuestro tío nuestro abuelo a quien sea podemos tener acá como amigos y entonces si nosotros queremos enviarle dinero automáticamente ya teniéndolo como amigo pues le mandamos dinero y ahí ellos lo reciben como bitcoin y dólares y entonces así va a estar funcionando esto entonces si queremos escanear un código qr para enviar dinero como cuando ustedes que presionan en recibir dinero presionan cuánto van a recibir y escanean el código el código qr que va a generar la misma aplicación cuando se escaneen ese código qr les va a decir que ustedes van a mandar esa cantidad de dinero a la wallet a la que de la persona que ustedes se la están comprando entonces gente notición la verdad esta ley y como dicen en la cadena nacional no vamos a estar obligados a usar el bitcoin sino que a aceptarlo y que a qué se refería con esto se refería de que nosotros vamos a aceptar bitcoin pero automáticamente si nosotros queremos esos bitcoins se lo van a convertir a dólares así que no vamos a tener que arriesgarnos con la volatilidad del bitcoin verdad entonces si nosotros vamos por ejemplo alguna persona nos paga con bitcoin automáticamente nosotros podemos decirle ahí en la aplicación que queremos recibir dólares y cuando las personas nos paguen bitcoin a nosotros automáticamente se nos va a convertir a dólar así pasa como por ejemplo cuando ustedes envían dinero de el salvador a españa ustedes envían dólares pero ellos le llegan euro pero entonces qué pasa y eso mismo va a pasar en ese juego que vamos a hacer vamos a mandar bitcoin pero vamos a recibir dólares o viceversa podemos mandar dólares y recibir bitcoin nos pueden mandar dólares y recibir bitcoin y así va a estar funcionando eso mi gente en serio es una noticia muy buena para el país no sé qué tanto va a funcionar eso no soy adivino pero a mi punto de vista es una manera muy buena para que todas las personas se empiecen a familiarizar a utilizar bitcoin con esos 30 dólares ustedes pueden empezar a probar cómo funciona esto cómo funciona el mercado del bitcoin y a poder invertir un poco en las cripto monedas porque no sólo existe el bitcoin existen monedas como el etéreo el cardano el bitcoin son unas monedas más conocidas pero el dot con que son bueno es una moneda que fue creada por un m pues no le presté mucha atención pero las monedas más grandes como por ejemplo son el bitcoin y el etéreo pero nosotros vamos a empezar a adentrarnos en este mundo de las cripto monedas cuando los que quieran como según entiendo los artículos que se leyeron en la cadena nacional así van a funcionar lo que nosotros queramos utilizar si no queremos utilizar bitcoin pues estamos este no que no tendremos que utilizar bitcoin pero si podemos utilizar la wallet del gobierno para tener nuestros dólares seguros y pues lo que no me quedó claro es que si yo quiero depositar bitcoin desde mi cuenta bancaria no sé cómo voy a hacer pero pues ya todo a su tiempo en el vídeo en el tiempo que salga la aplicación pues le voy a mostrar cómo podemos obtener esos ese bono de los 30 dólares para poder utilizar los bitcoin y esto fue todo por el vídeo de ahora amigos espero el vídeo les haya gustado y si fue así por favor dejen su pulgar arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós